Un lindo potrillo llegó para estos lados Al azar me dio frontino de sangre un mal mirar Le corre por la arena la sangre de un ganador Su hermana la mal mirada de ruano sacó el pudor Cuando se abre la cadena solamente va a escuchar El ritmo de los campos Curipa viejo no va La padera en su sangre alma de ganador Curipa lleva su nombre corre con el corazón En el desafío no pide perdón Se alza a media rienda a gachito y a cruzar Si quiere correr le mire pico señor Después no ande diciendo que no le ataba el reloj Se abre la cadena se escucha ya larga Se siente se le rezo lo Curipa ya corta La padera en su sangre alma de ganador Curipa lleva su nombre corre con el corazón La padera en su sangre alma de ganador En mi hanging en su sangre y a maculación El aluçto que se supone que no va awhat Lem mentioning en su sangre masks La padera en su sangre limpide Y como memería hallar Lostyro voy a buscar la chile LA antella en su sangre Y aunque se le rezo lo I約 el Arizona Pacho 물 marvelous Lo donamente Kyuat Gracias.